Nosotros vamos a hablar del tema de la mente Seguimos con la serie de estudios 50 días de transformación Y en este domingo, esta semana Ustedes van a tener en el devocional Todos los días Van a hablar también de los grupos pequeños Donde van a hacer desafíos también Vamos a hablar de Cambia tu mente Cambia tu vida cambiando Tu manera de pensar Esta es la parte 3 Salud mental Cambia tu vida cambiando tu manera de pensar ¿Alguno no tiene bosquejo? ¿Alguno le falta bosquejo? Levanten la mano y ahí Los que tienen el bosquejo se lo van a acercar Mientras se lo acercan La idea es que podemos pensar Tres preguntas sobre el tema Estaba viendo un mensaje Que había subido creo que Andrea A Danovis hace un tiempo A los grupos de Whatsapp Y un hombre decía Que hay que hacernos tres preguntas Sobre nuestros pensamientos Una pregunta buena para hacer es ¿A dónde me llevarán estos pensamientos? ¿A dónde voy con lo que pienso? ¿Me voy lejos? ¿Voy cerca? ¿Voy lejos de Dios o cerca de Dios? Otra pregunta que puedo hacer a los pensamientos ¿Puedo compartir lo que pienso con otros? Es interesante Un filtro bueno ¿Puedo compartir mis cosas con otros? Independientemente que hacen otros Con lo que yo les cuento Pero ¿Puedo compartir mis pensamientos? Y otra pregunta interesante Que yo pueda hacer a mis pensamientos Son pensamientos bíblicos O sea, en esta mañana Trataremos de ver Cómo pensar bíblicamente Cómo hacer para que Nuestros pensamientos Sean ordenados De tal manera Que respondan a lo que Dios quiere Para nosotros En nuestra vida El texto lema Es Romanos 12.2 Y ustedes lo tienen En todos los devocionales Y en los textos De los grupos pequeños En esa versión Que está ahí La nueva traducción viviente Que dice No imiten las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Dejen que Dios Los transforme En personas nuevas Al cambiarles La manera de pensar Justo el texto lema La campaña Es también El texto lema De este mensaje Pero fíjense Qué importante Que es nuestra forma De pensar Que nuestra vida Depende de ello Como nosotros pensamos De nosotros mismos De nosotros y de Dios Es como va a ser nuestra vida Ahora Es interesante Pero fíjense Lo que dice Otra traducción De ese mismo texto En la NBI No se amolden Al mundo Actual Si no sean Transformados Mediante la renovación De su mente Así Podrán Comprobar Cuál es la voluntad De Dios Buena Agradable Y perfecta ¿Sabes qué? En esta mañana Lo que quiero Que usted sepa Es que Yo sé Que pienso Como Dios quiere Cuando comprendo La voluntad de Dios Para mi vida Yo sé Que pienso Como Dios quiere Que piense Cuando comprendo La voluntad De Dios Para mi vida Ese es el parámetro Y ese es el límite En esta mañana Y vamos a hacernos Algunas preguntas ¿Por qué tengo Que administrar Mi mente? Vamos a orar Y después Vamos a entrar El mensaje Aquí en algunas partes Está casi todo En el power Y ustedes pueden ir Anotando ahí En sus boquejos Pueden usar la parte De atrás Si quieren Para anotar Ahora vamos Querido Dios Te pedimos Señor Por medio de tu espíritu Que tu ilumines Nuestra mente Señor En esta mañana Para hablar de eso Señor De la importancia De la mente En nuestra vida Y como podemos Administrarla Señor Para que Podamos entender La voluntad de Dios Te pedimos Señor Que tu nos hables A través de tu palabra Señor Para que podamos Desafiarnos Dios A pensar Como Jesús piensa Gracias te damos Señor Por tu palabra En esta mañana Te dimos Que nos bendigas En nombre de Jesús Amén Dice ¿Por qué Debo O tengo que Administrar mi mente? Número uno Porque mis pensamientos Controlan Mi conducta Mis pensamientos Controlan Mi conducta Lo que yo pienso Es lo que termino Llevando a la acción Tarde o temprano Lo que hay en mi mente Dando muestras Se transforma En una convicción Sea verdad Sea mentira Pero yo primero Lo pienso Y después Lo transformo En conducta Versículo Proverbios 4 23 Sobre toda Cosa guardada Guarda tu corazón Porque de Enmana la vida Hay una asociación Permanente En la Biblia Entre corazón Y mente Entre corazón En el sentido De sentir En el sentido De pensar Profundamente Dice la Biblia Que Es importante Lo que Pensamos Porque lo que Sentimos Debe estar Basado En lo que Pensamos Y eso es algo Que debemos cuidar Y guardar Dice la palabra De Dios Para todos También Cuida Tus pensamientos Porque ellos Controlan Tu vida El mismo Versículo En otra Versión Cuida Tus pensamientos Porque ellos Controlan Tu vida Es interesante Entender Esta verdad Quiero leerles Un cuento Que habla Sobre eso Lo voy a buscar Acá En la tecnología Porque Hay alguien Que escribe Sobre estas cosas Se llama Se llama El maestro Del realismo Mágico Se llama Gabriel García Márquez Que te envío Un cuento corto Que se lo voy a leer Para que entiendan La realidad De terminar Haciendo algo Que pienso Aunque no sea La verdad Dice así Escuchen Se llama Profecía Autocumplida De Gabriel García Márquez Y lo voy a leer Para que entiendan Cómo Un pensamiento Puede transformarse En acción Aunque no sea verdad Imagina usted Un pueblo Muy pequeño Donde hay una señora Vieja Que tiene dos hijos Uno de 17 Y una hija de 14 Está sirviéndoles El desayuno Y tiene una expresión De preocupación Los hijos Le preguntan ¿Qué te pasa? Y ella le responde No sé Pero había amanecido Con el Presentimiento De que algo muy grave Va a suceder En este pueblo Un pensamiento Le da vuelta En la cabeza Ellos se ríen De la madre Dicen que eso Son pensamientos De vieja Cosas que pasan El hijo Se va a jugar A guillar Y en el momento Que va a tirar Una carambola Sencillísima El otro jugador Le dice Te apuesto un peso Que no la haces Todos se ríen Él se ríe Tira la carambola Y no la hace Paga su peso Y todos le preguntan ¿Qué pasó? Si era una carambola sencilla Contesta Es cierto Pero me ha quedado Me ha quedado La preocupación De una cosa Que me dijo Mi madre Esta mañana Sobre algo grave Que va a suceder En este pueblo Todos se ríen De él Y el que se ha ganado Su peso Regresa a su casa Donde está con su mamá O su nieta O en fin Cualquier pariente Feliz con su peso Dice Le gané este peso A Damaso En la forma más sencilla Porque es un tonto ¿Y por qué es un tonto? Hombre Porque no pudo hacer Una carambola sencillísima Estorbado Con la idea De que su mamá Amaneció hoy Con la idea De que algo muy grave Va a suceder En este pueblo Entonces le dice La madre No te burles De los pensamientos De los viejos Porque a veces Salen La pariente Lo oye Y va a comprar carne Ella le dice Al carnicero Vendame una libra De carne Y en el momento Que le están cortando Agrega Mejor vendame dos Porque andan diciendo Que algo grave Va a pasar Y lo mejor Es estar preparado El carnicero De pacha Es un perro Y cuando llega Otra señora A comprar Otra libra de carne Le dice Lleve dos Porque hasta aquí Llega la gente Diciendo que algo Muy grave Va a pasar Y hay que estar preparado Entonces Dice que la gente Ya está comprando cosas Entonces la vieja Responde Tengo varios hijos Mire Cuatro libras Se llevó las cuatro libras Y por hacer largo el cuento Dice Diré que el carnicero En media hora Bota la carne Mata otra vaca La vende toda Y se va esparciendo el rumor Llega un momento En que todo el pueblo Todo el mundo Está esperando Que pase algo Se paralizan las actividades Y de pronto A las dos de la tarde Hace calor Como siempre Alguien dice ¿Se han dado cuenta El calor que está haciendo? Pero si en este pueblo Siempre hace calor Sin embargo dice uno A esta hora Nunca ha hecho tanto calor Pero a las dos de la tarde Cuando más calor hace Sí Pero tanto calor Como ahora Al pueblo desierto A la plaza desierta Baja de pronto un pajarito Y se corre en la voz ¡Hay un pajarito en la plaza! Y viene todo el pueblo Espantado a ver el pajarito Pero dice Señores Siempre ha habido pajaritos Que bajan Sí Pero nunca a esta hora Llega un momento De tal tensión Para los habitantes del pueblo Que todos están desesperados Por irse Y no tienen el valor De hacerlo ¡Je! Yo sí soy muy macho Grita uno Me voy Agarra sus muebles Sus hijos Sus animales Las mete en una carreta Y atraviesa la calle central Donde está El pobre pueblo viéndolo Hasta el momento En que dicen Si el que se atreve Pues nosotros también nos vamos Y empiezan a desmantelar Literalmente el pueblo Se llevan las cosas Los animales Todo Y uno de los últimos Que abandona el pueblo Dice Que no venga la desgracia A caer sobre nosotros Y quema la casa La incendia Entonces todos incendian También sus casas Huyen En un tremendo Y verdadero pánico Como en un éxodo de guerra Y en medio de ellos Va la señora Que tuvo el pensamiento Diciendo Yo dije Que algo muy malo Iba a pasar En este pueblo hoy ¿Sí? Es mágico La forma de escribir De García Márquez ¿Sabes qué? No sé si pasará Tan así entre nosotros ¿No? Pero a veces Un pensamiento Se transforma en acción El problema es que Para eso tiene que estar En nuestra cabeza Todo el tiempo Dando vueltas Y diciéndonos Que es verdad Aunque sea mentira Y a veces nosotros Sabemos que es mentira Pero sin embargo Actuamos De acuerdo a como pensamos Tengo que administrar Mi mente Porque Mis pensamientos Controlan Mi conducta ¿Por qué tengo que Administrar mi mente también? En segundo lugar Porque mis pensamientos Combaten en mi cabeza Vamos a volver después Vamos a volver a ese texto Otra vez A ese pensamiento Pero Romano Capítulo 7 Versículo 22 Dice Porque según el hombre interior Dice Pablo Me deleito en la ley de Dios Pero veo otra ley De mis miembros Que se revela Contra la ley de mi mente Y que lleva cautivo A la ley del pecado Que está En mis miembros Dice la nueva traducción Viviente Del mismo texto Amo La ley de Dios Sin embargo Dice Hay otro poder Dentro de mí Que está en guerra Con mi mente Ese poder Me esclaviza Al pecado Que todavía Está dentro de mí En mi mente De verdad Quiero obedecer La ley de Dios Pero a causa De mi naturaleza Pecaminosa Soy esclavo Del pecado Entonces es interesante Que Debo administrar Mis pensamientos Porque Hay una lucha Hay un combate Los pensamientos Combaten en mi cabeza No es que yo me levanto A la mañana Y digo de pronto Bueno ahora De ahora en adelante Voy a pensar esto Esto así Sobre mi familia Voy a pensar esto Sobre mi futuro Voy a pensar esto Sobre mi novia Voy a pensar esto Mi futura novia Voy a pensar esto No, no, no Hay un combate Dice Pablo Yo quiero obedecer La ley de Dios Que está en mi mente Pero hay otra ley Que me empuja A desobedecer Más adelante En el texto Dice soy miserable Porque no puedo luchar Es que hay una diferencia Entre el capítulo 7 Y el capítulo 8 Está 8-1 Que después lo vamos a ver Cuando volvamos allí Pero es una guerra No es fácil decir Bueno Desde ahora en adelante Ahora me voy a mi casa Y administro mis pensamientos Te puedo decir Que apenas vayas Con esa decisión La guerra va a empezar Y los pensamientos Que no convienen Van a empezar a Dominar Tu forma de ser Y para Cubrirlos nosotros De nuestros propios Pensamientos Perniciosos Vamos a empezar a actuar No como Dios quiere Sino como La otra naturaleza La naturaleza Pecaminosa Que está en nosotros Nos empuja a actuar Después vamos a volver A ese punto Miren lo que le pasa A esta persona Aplastada por los pensamientos A veces estamos así Uno dice Pero pensamiento Es algo abstracto Por supuesto No se puede ver No se puede tocar Pero ¿Sabes? Los pensamientos pesan Y nos aplastan Y nos meten así En un molde Que este mundo Quiere que tengamos Pero debo administrar Mi mente ¿Por qué? Porque mis pensamientos Controlan mi conducta Porque mis pensamientos Combaten en mi cabeza Y en tercer lugar Porque mis pensamientos Son la clave De mi calidad de vida ¿Sabes? Yo puedo elegir Cómo vivir Pero eso tiene mucho que ver Con mi forma de pensar Dice Paz Y felicidad Pero la idea de felicidad No es una felicidad Así superficial Si no es una idea Es una vida abundante Es paz Y vida abundante Eso puedo tener Si yo aprendo A administrar Mis pensamientos Pero no como una forma De decir Bueno yo ahora De verdad Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Eso no sirve para nada Lo que sirve es Que yo pueda entender Que los pensamientos Controlan mi conducta Y que hay una guerra Un combate Pero valientemente En mi cabeza Fíjense en uno Versículo Romanos 8 6 En la NBI Dice La mentalidad Pecaminosa Es muerte Mientras que La mentalidad Que proviene Del espíritu Es vida Y paz Una vida Abundante Y feliz Depende De mi Mentalidad Mi manera De pensar Algunos Algunos Viven Una vida Miserable Por culpa De sus pensamientos A veces Pasamos días Miserables Pero no por culpa De otro Sino por culpa De nosotros mismos Fíjense En el mismo texto En otra versión Nueva traducción Viviente Dice Permitir Que la naturaleza Pecaminosa Les controle La mente Lleva a la muerte Pero permitir Que el espíritu Les controle La mente Lleva a la vida Y a la paz Saben la diferencia De la forma De vivir La diferencia De nuestra calidad De vida No es el dinero Ni es la tranquilidad Ni es si tengo algo No tengo nada Es mi forma De pensar Si quiero tener Vida abundante O sea Felicidad Y quiero tener paz Mucho depende De como yo Administro Mi mente Fíjense Algunas frases Que encontré En internet Que ustedes Las pueden buscar Y encontrar No hay peor Tormenta Que las que se arma Uno solito En la cabeza Sabes Es como que Dice la vida El perezoso Dice León está fuera Mejor me quedo adentro A veces Dicimos No, está terrible Está terrible No se puede vivir Sin eso Diario O Ves la televisión Escuchás la radio Peor Decís ¿Dónde vivo? Posovo Bueno, Posovo Ya no hay más En Siria Sin embargo Las peores tormentas Son las que nos armamos Nosotros solitos En nuestra cabeza ¿Dice qué importante que es? Nuestra calidad de vida Dependiendo de nuestro pensamiento Otra frase más De alguien llamado Gandhi Que era El que Hizo la idea De la no violencia En la revolución india Para independizarse En Inglaterra Dijo Perder la paciencia Es perder la batalla ¿Sabes? Paciencia Todo empieza acá Es muy difícil Porque apenas Querramos empezar A tener paciencia O le pidamos a Dios Paciencia Lo primero que vamos a tener Es una prueba De la paciencia Interesante pensamiento Los pensamientos Estás Escuchá En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Certeza y convicción Ahora viene y dice Porque en ti Ha confiado ¿Sabes qué es fe? Fe no es lo que siento Fe es lo que sé Certeza Y convicción ¿Por qué tengo paz? Porque persevero En Dios Yo sé Porque evalúo En mi mente En quien estoy confiando Eso es fe Fe no es ir a tontas Y a locas Y ir por el mundo Diciendo ¡Eh! Yo me juego Es pensar Eso lo dice John Stott Fe es Pensar ¿Y en qué pienso? Para basar mi fe ¿En qué? Confío En Dios ¿En qué impone Sus hermanos Para ordenar Sus pensamientos? Si todas las mañanas Nos levantáramos Con ese pensamiento Yo confío En Dios El problema Es que no conocemos A Dios bien No sabemos Lo que Él puede hacer ¿Por qué? Porque somos como Job Lo oímos De oídas ¿Pero sabés Qué importancia Tiene conocer A Dios Porque eso es fe Mientras más Conozca a Dios Más va a ser mi fe Ahora ¿En qué va a ser mi fe? Tres decisiones diarias Para una mente saludable Explíquese La primera ¿Por qué digo yo? Bueno Debo administrar mi mente Tengo que hacerlo Todos los días No es que digo Bueno La semana El lunes pienso esto El martes pienso esto No es así Todos los días Debo luchar por esto La primera decisión Debo alimentar mi mente Con la palabra de Dios Debo alimentar mi mente Con la palabra de Dios Mateo 4.4 dice Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Hermano Le pregunto ¿Todas las mañanas Desayunan? Yo sí Obviamente Todas las mañanas Almuerzan Al mediodía Es verdad Es verdad Eso es estar atento Muy bien Después Toman una merienda Algunos sí ¿No? ¿Cenan? ¿Saben por qué? Porque es fundamental Fundamental Para la vida Para respirar Para vivir Para andar Algunos lo vemos Más fundamental Que otros Pero bueno Eso es otra cosa Sí Así es con la palabra de Dios No vamos a enfatizar Mucho en este punto Porque después Los grupos pequeños Van a enfatizar En este punto Alimentar Mi vida Con la palabra de Dios Pero eso es fundamental ¿Cómo puede usted saber O pensar en algo Que nunca ha visto Ni tocado Ni tocado Ni leído Por eso Lo primero que debe hacer Cada día Es alimentar Mi mente Con la palabra de Dios ¿Cuándo? Dice Todo el tiempo Algunos versículos Miren Interesantes Salmo 119 947 Dice Muy de mañana Me levanto a pedir ayuda En tus palabras He puesto mi esperanza Es muy bueno Lo que hacen Algunas personas Subiendo textos bíblicos Mensajes a los grupos Diego Valenzuela Sube la hora silenciosa El comentario Y el pasaje Es buenísimo Lo de levantarse A la mañana Cinco minutos antes Y con el devocional De la semana De la campaña Es buenísimo también Alejandro Sube al grupo Pequeno A nosotros También un pasaje De la palabra de Dios También grabado Es fundamental Hermanos Si usted a la mañana Se levanta Y pone una taza De café O mate Cocido O mate Mate no Porque es de groncho ¿Vieron lo que pasó La semana Era de groncho Mate O sea Acá somos finos Mate y perro Acá no Acá somos finos Acá tomamos café O otra cosa No sé si sabe Todo lo que pasó Después busqué En la internet Esa señora Que estaba enojada Con la gente Tomaba mate Con reposera El abrito Pero toma un mate Un café Ponla su bíblica Al lado Agarra el devocional De la campaña Algunos no tienen El devocional De la campaña Vaya a Diego Diego se lo regala ¿Se lo regala Diego? No lo sé No lo sé Le va a ponerle más ahí Pero se ve Necesita eso A la mañana Pero también Hay otros versículos Por ahí dicen No yo no puedo A la mañana Miren que dice Salmo 119 97 Cuando amo ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día Medito en ella Ahora vamos a volver A la palabra meditar Fíjense Todo el día En cualquier momento Del día Puedes pensar Salmo 16 100 Dice Bendecirás Pero va Que me aconseja Aún en las noches Me enseña mi conciencia Ahora En cualquier parte Del día Puedo hacerlo Pero sabes Yo creo firmemente Que lo más importante Es hacerlo A la mañana Quizás usted no puede Pero sabes ¿Cómo puedo meditar Yo todo el día Si no leí nada? ¿De qué voy a meditar? A veces lo primero Bueno ahora no Pero antes ponía nadie Había que decían Ahora este amor Va a estar Noplado Y van a poner No veas A repolios De chielo noplado Y todo el día con eso O si no Pongo un canal Y yo me hice Cuatro muertos En tal lugar Dieciocho heridos En tal otro Bombardeos Está en ciudad Y uh No me quedó el tiempo Perdí más de media hora ¿Sabes? Para meditar Todo el día No se necesita meditar así Cerrar los ojos Con los brazos Imagínense manejando ¿Sabes? Es importante Alimentar Los grupos pequeños Van a hablar un poco más Salmo 16-7 Dice Tus enseñanzas Me guían En las noches Más oscuras ¿Saben qué tiene esta campaña? Esta campaña Nos vuelve al ABC De la vida cristiana Porque todas las cosas Que estamos viendo Son cosas que Conocemos O vamos conociendo Apenas nos convertimos Y apenas me convertí Alguien que me No me acuerdo Si me lo enseñó Alguien que me discipuló Lo aprendí en otro lado Pero me enseñó El secreto de la Biblia De la mano Todo levanten la mano La que usted quiera La izquierda La derecha Bájenla de vuelta Vamos a la levantar Hasta que todo La levante Bájenla de vuelta Todo Levanten la mano Más muy bien Miren El secreto de la mano Fíjese La Biblia es para Oír Una vez está la radio La radio Póngala Aunque sea en segundo plano A veces la radio Evita discusiones Usted pone ahí la radio Y está a punto De discutir con su esposa Y la radio dice ¿Cómo usted está tratando A su esposo? Y vos agarrás la radio Y sí, callate YouTube Ponés un mensaje YouTube Y aparece el chapéu Y le dice Los esposos Deben de la mano A su esposa Callate Están lejos Oír Póngale la radio En el fondo Los lunes Tenemos un programa de radio Y los miércoles También tenemos un programa de radio ¿No? Ahí Las frecuencias Póngala Mándale un mensaje Es importante oír Venga los domingos acá Oír Mensajes De la palabra de Dios Oír Pero también dice Leer Eso ya Es otro precio ¿Sí? Porque yo pongo la radio Y oigo Y de vez en cuando Por ahí le presta atención Por ahí hace 5 horas Que está prendida Y yo le preste atención Dos minutos Pero leer Requiere Que yo me siente Y abra la Biblia Un plan de lectura Es bueno Si usted no tiene Ninguno A ser que sea A mí no A otro Cualquiera Y digale ¿Me das un plan de lectura Para poder leer la Biblia En un año? Y la persona Lo va a observar Y con esa Biblia Si te conviene Empezar Por acá Por ahí Porque por ahí Empiezo en Ezequiel Y se termina Yendo a Garitán Porque es difícil Leer Ejercicio Dice Ah no Esperen Te voy a contar Estudiar Ya termina La escuela bíblica Pero Una Opción fundamental La escuela bíblica Que alguien Enseñe la Biblia Un poco más Profundamente De lo que podemos Aprender ¿Sí? Anótese En un plan De estudio bíblico Dice Yo ya estudié La Biblia Mucho Pero hay muchos Planes de estudio Hay algunos Que vienen Del extranjero Otros Por ejemplo La BBN Tiene un Un programa Estudio bíblico Y dice Bueno Vamos a hacer Un estudio bíblico Personal Nos juntamos A uno de los grupos Pequeños Y decimos Bueno Vamos a juntarnos A estudiar La Biblia Haga preguntas Aprenda A hacer preguntas Y dice Che a mí Yo tengo una duda Con tal versículo ¿Qué quiere decir Ezequiel Cuando habla de los Alcabes Que tiene cuatro Y un montón De ruedas ¿Para dónde le iban eso? ¿Sí? Porque es muy difícil Estudiar No se quede Con lo que sabe ¿Sabe? Está la idea De que No Tengo que hacer Lo que sé Y eso está muy bien Pero también Es un poco mediocre ¿Sí? Necesitamos saber Sé curioso Pregunte Diga Voy a ver Esto no lo entiendo Me voy a fijar Y no se quede Solo con un comentario Consiga libros Tengo un desafío Para los grupos pequeños ¿Cómo formar La biblioteca En la iglesia? Yo dono Los cuatro baños Mira Total Están en PDF Pero yo lo dono Un papel A ver que lo quieran Después lo voy a traer No lo traje ahora Porque eran muchas cosas Pero Si usted tiene libros Que son interesantes Tráigalo Llego al grupo pequeño Ahí los vamos a leer Vamos a verlos Y vamos a formar Una biblioteca Crece el hábito De la lectura Ahora, no solo Libros de la Biblia Lea otras cosas también Otros libros Aumente su cultura general No solo estudiando En las instituciones Aumente la cultura general Eso también sirve Para entender El contexto Y el trasfondo De la Biblia Pero lea Libros Buenos libros No se quede Con que solamente Escucho Y nada más Lea Ahora es un plan de lectura ¿Cuál fue el último libro Que leyó? Piénselo ¿Fue útil para su vida? ¿Cuál fue el primer libro Que leyó? Yo me acuerdo El primer libro Que leí Fue de Zapier a Servir De Swinton ¿No lo leyó usted? Si no lo leyó Yo después se le ocurre Fantástico Cambia su manera de pensar ¿Y uno de los últimos Que leyó? ¿Cuál fue? ¿Cómo interesa un grupo? Hermanos Estoy leyendo Tal libro Dice tal frase Qué interesante Miren Alimentenos a todos Todos aprendemos de todos Pero todos los días Ahora a veces empezamos Y compartimos Y después Nos cansamos Pero qué bien Que nos hace A la mañana Abrir el libro Aparte de que sean 250.000 mensajes Algunos te dicen Romanos 8.1 Y vos lo leés Y decís Mi mañana cambió Pero leía Dice tal autor En tal libro Leer Dije que no me iba a meter En esto Otra vez Voy para atrás Memorizar Tengo un desafío Para usted Estaba pensando En un premio Pero dije Si le damos Un alfajor Sale 10 pesos Cada uno Son 200 2.000 pesos Me mata Los patrones Me juegan Dije no Es la satisfacción Le damos la mano Vieron que la semana pasada Vimos un texto ¿Qué texto vimos la semana pasada? ¿Qué vimos? ¿Cómo? ¿Qué texto vimos? Salmo 23 Más fuera No se escucha ¿Qué texto vimos la semana pasada? Un desafío En toda esta semana ¿Qué les parece Si memorizamos El Salmo 23? ¿Quién lo sabe de memoria? Prometo No lo voy a pasar acá No lo voy a pasar acá ¿Quién lo sabe de memoria? Tres El mejor Salmo Escrito por alguien Nunca jamás visto ¿O no? ¿Qué les parece Si memorizamos esta semana El Salmo 23? Para empezar nomás No hay ningún concurso Porque bueno No tenemos fondos Para dar premios Pero sí le podemos dar la mano Una felicitación De los pastores Muy bien Ciervo de fiel Sobre el poco hoy Pero ahora memorizamos El 24 y el 25 No, no, vecino Desafío ¿Memorizamos el Salmo 23? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Todos los que vayan memorizando Nos vamos uniendo al grupo Siren, miren Estoy memorizando el Salmo 23 O sea, no pongan Memoricé este versículo Porque está escrito ahí Digan Estoy memorizando el Salmo 1 El Salmo 2 Y vení después El domingo Un contrato de la semana Y decíle lo que memorizaste O sea, decíselo a otra persona Con el que te encuentres Memorizar Meditar Meditar ¿Sabes qué es meditar? Por acá lo tengo, espérate Acá lo no sé Meditar es Pensar Sacando conclusiones No es que yo me ponga a pensar Y estoy recordando todo el tiempo Lo que leí, estudié Y memoricé No, no, no Es pensar Sacando conclusiones Es haciendo cuentas Es ¿Para qué me sirvió Lo que leí Lo que estudié Lo que memoricé Lo que pienso? Eso es meditar Entonces no puedo meditar Si ni siquiera leo ¿De qué voy a meditar? ¿Lo que escuché en la televisión? ¿O en la radio? ¿Leí en un diario? Voy a meditar Ahora segunda Segunda Decisión diaria Recuerda, estamos hablando De tres decisiones diarias Para una mente saludable Debo Alimentar mi mente Con la palabra Y después Los grupos pequeños Van a profundizar más Este tema No me iba a detener Pero me detuve Más de la cuenta Debo Aliviar mi mente De pensamientos Pecaminosos Recuerda que habíamos dicho Que era una lucha Una guerra Eso está Detallado En Romanos Capítulo 7 Versículo 14 25 Ahí Pablo Ya lo habíamos leído Dice Que él tiene el deseo De hacer bien Pero tiene un problema Que hay una ley En sus miembros Que le impida hacer el bien Y lo hace hacer el mal Dice Miserable a mí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Pero dice el versículo 25 Gracias sean dadas A Dios Por Jesucristo